El reciente informe presentado por la Jefatura Policial en el Departamento de Estelí, que comprende del 30 de enero al 5 de febrero de 2024, reporta la detención de ocho presuntos delincuentes, la mayoría vinculados a casos de robos en sus diferentes modalidades. Dos presos por robo con intimidación, asalto, municipio de Estelí, Marlon José Méndez Cali, Lester Alexander Torres Palacio. Dos presos por robo con violencia, municipio de Estelí, José Alejandro Torres Peralta, Marvin Antonio Rodríguez Gutiérrez. Dos presos, municipio de La Trinidad, robo con fuerza, Jairo Manuel Obregón Obregón, por lesiones, Gerardo Ezequiel Blandón Dávila. Dos de los detenidos fueron capturados tras recibir denuncia por agresión a la mujer. Dos presos por intimidación y amenaza hacia la mujer, municipio de Condega, Santo David Sánchez García, municipio de Pueblo Nuevo, Samuel Antonio Matute Rivera. Los detenidos fueron remitidos a las autoridades judiciales. La institución reitera el compromiso de seguir trabajando por la seguridad de las familias estelianas. Con imágenes de Adolfo Pérez les informó Helen Solís. Adolfo Pérez.